Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamoré De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Uf, éramos tres, era una relación de dos No te perdón No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Bajo el turizón Es que me cuide a Dios que me cuide a Dios Gracias por ver el video.